Bueno, pues en esta clase vamos a hacer una variante de la anterior, teníamos un triángulo que aparecía desde el lado, ahora lo que vamos a hacer es que aparezca por cambiarlo un poco desde arriba, pero que en lugar de ser el triángulo lo que aparezca y desaparezca, que de la sensación de que es la caja lo que se despliega y lo que se regresa y que el triángulo está ahí fijo y es la caja en sí lo que se mueve. Vamos a provocar esa sensación. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues vamos a ello. Bueno, partimos de la base del código que teníamos antes para reutilizarlo por supuesto, lo único que aquí la clase en vez de triángulo lateral, bueno podría cambiarla a triángulo fijo, pero vamos a dejarla así en triángulo lateral y vamos a cambiarla, aquí voy a poner esto en rojo para distinguir bien el triángulo, ahí lo tenemos triángulo fijo, vamos a ponerlo para que aparezca y desaparezca desde arriba, así que en lugar de ponerlo en left a la izquierda, lo que aquí vamos a poner es que se vea todo arriba y que se posicione a media altura del eje horizontal, así que aquí actualizo y lo tengo ahí. Bien, lo que queremos ahora es que este margin top no sea un margin top, sino un margin left para que esté situado centralmente en la parte horizontal y lo tenemos ahí así centrado. Ok, lo tenemos centrado. El triángulo está apuntando donde no queremos que apunte, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno ya hemos dicho que los bordes tenemos que darle 0 pixeles a donde queremos que apunte. Entonces aquí esto se lo cambio y le pongo el 0 pixeles aquí en la parte de arriba, actualizo y bueno, espérense porque le voy a quitar esto, que me está molestando mucho el transition, se lo voy a comentar y así ya no me hace este efecto, porque esto si me está molestando y lo que queremos es que cuando haga el hover que se vaya hacia arriba, actualizo, bien ahí lo tengo. Entonces, a ver, lo que les decía, que el border width tiene que estar hacia arriba ¿verdad? Y esto está mal, entonces esto lo voy a cambiar, un momentito, lo pongo así ¿no? ¡Ey! ¿qué está pasando? Si esto es 0, ¡ah! claro, 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 lo estaba poniendo bien, lo que pasa es que son los colores los que tengo que cambiar, tengo que ponerlo en el opuesto, así que aquí es donde tiene que ir, perfecto, perdonen que me estaba liando y estaba contradiciéndome lo que yo les había dicho en la clase de antes, fíjense ahí lo tienen, el bord, la anchura del borde 0 a donde queremos que apunte hacia arriba y el color en el opuesto, me he confundido, perdónenme, pero ahí está, ya vieron que lo que les dije efectivamente funcionaba, ahí lo están comprobando. Bien, ya lo tenemos entonces apuntando ahí, y cuando hacemos esto el hover se nos va, bien, ahora ya si no me importa, no me importa que esto se haga, porque antes si me estaba molestando bastante, entonces, bien, lo tenemos ahí, ¿qué sucede ahora? que lo que queremos es que en lugar de que sea el triángulo lo que aparezca y lo que se mueva, que sea la caja la que se venga hacia abajo y el triángulo se quede como fijo, ese pico, esa esquina como fija, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues aparte de mover el hover, aparte de mover el before, tenemos que mover la caja, entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues ponemos aquí el triángulo lateral y sobre el hover vamos a mover la caja hacia abajo, ¿cómo podemos hacer esto? Pues le podemos hacer un translate en el eje vertical, vamos a trasladarlo verticalmente, así que pongo aquí mi prefijo y en el transform, aquí, como transformación, le pongo un translate en el eje vertical, aquí lo tienen, de por ejemplo, 15 pixeles, ¿no? Como la caja tiene 30, vamos a hacerlo así con 15, aquí lo tienen, ahí igual lo vieron un poco mejor, actualizo y vieron, les muestro otra vez, cuando puso el ratón, se desplaza, bueno, ahí hay, también hace un desplazamiento muy brusco, entonces, esto de aquí, se lo voy a poner, no solamente al hover, sino a la caja en sí, para que también la caja, pues le haga poco a poco, ¿no? Ahí ustedes lo ven, como se mueve poco a poco. ¿Por qué tengo que mover los dos? Tanto el hover como, tanto la caja como el before, porque fíjense lo que sucede cuando solamente muevo la caja. Yo actualizo, solamente muevo la caja, ¿y qué pasa? Con el before, que no se queda ahí quieto, el pseudoelemento acompaña siempre al elemento, si la caja se baja, el pseudoelemento se baja con la caja, entonces, cuando estamos bajando la caja, no es que tenga yo aquí, atrás, el triángulo, y cuando baje la caja, se me quede el triángulo, no, porque el triángulo también me baja, entonces, tengo que hacerlo para que la caja baje y el triángulo suba, por eso aquí, aparte, también tengo que tener que el triángulo suba hacia arriba. Actualizo, y ahí vieron, perfecto, ahora simplemente, recuerden, estamos haciendo camuflaje con color, pues es tan fácil como cambiar el rojo, por el color de fondo de la caja, lo vengo aquí, lo pego, actualizo, y se ocultó, pero está ahí. Y ahora, ¿vieron? Da la sensación de que el triángulo está fijo, ahí está bien pegado, y que es la caja lo que baje y sube, pero no, estamos haciendo que las dos cosas se muevan con un camuflaje con color. ¿Les parece interesante? ¿Sí? Pues me alegro, espero que les haya gustado ese tipo de camuflajes. Bueno, vamos a ver, esto que hemos visto ahora, el camuflaje con color, ya ustedes pueden aplicarlo como quieran ya a diferentes cosas, o lo que tengan en su imaginación, si se les ocurre algún método diferente, pues adelante, háganlo, tienen que experimentar y tienen que probar, practiquen y hagan cosas. Ya han visto cuales son las bases, les he enseñado la idea, y ahora ya ustedes camuflen con color para crear efectos que parezca que tienen algo de espectacular, de cara al usuario que no lo conoce, pero no desanimen, si a ustedes ya les parece que no tiene tanta gracia, recuerden, es más el efecto que va a tener los que no lo conocen, que el que tiene en ustedes. Vamos a ver ahora otros tipos de camuflaje, espero que te estén gustando. Gracias. 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 Gracias.